Música Desde hace unos minutos estábamos observando al doctor Marcos Berruti seguir con mucha atención lo que ocurre en esta pista de la Expo Terneros de Angus y estaba haciendo lo que ha dicho siempre, mirar vacas, mirar toros ¿Cómo está el nivel de esta Expo? Siempre las muestras de Angus no dejan de sorprendernos el constante volumen acompañado de calidad pero cuando las cosas van en aumento son realmente sorprendentes y la renovación y la gente nueva que entra a esta parte del negocio realmente uno que viene de... ha recorrido muchas épocas de lo que es la evolución de la raza uno no para de sorprenderse Por eso te elegí para hacer esta nota de análisis ¿Cómo ha venido evolucionando el Angus en esta categoría, sobre todo en estas categorías jóvenes donde se experimenta o se ve el inicio del desarrollo de los animales? Bueno, esto es una muestra acabada, hace muy poco hubo una muy parecida en Rocha y este tipo de eventos a mí me parece que favorecen el entusiasmo de los criadores como decís vos, la categoría de Terneros es la categoría en donde uno ve el primer resultado de la alquimia particular de cada cabañero, ¿verdad? y está muy bueno que aparezcan estas instancias de comparación y de evaluación de las decisiones que uno toma en los toros que usa, en las vacas que usa como donantes todas las decisiones estratégicas que determinan el tipo de ganado que va surgiendo y bueno, es sorprendente, a veces hay algunas cosas que nos llaman mucho la atención la concentración de algunos padres muy claramente muy prepotentes pero también otros y eso es lo que hace apasionante la genética y después todo el camino comercial muchas veces transcurre por otros lados pero digo, siempre son absolutamente muy muy importantes Te conocí hace más o menos 20 años haciendo la selección en Las Rosas y siempre te he visto puntillosamente mirar la evolución del Angus ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos 20 años esta raza que se convirtió en definitiva en la más voluminosa del país? Bueno, yo como ya peino canas reconozco la época en que éramos muy poquitos en las exposiciones, poco más en el campo, no era tan reflejo lo que pasaba en las exposiciones con lo que pasó en el campo, pero a partir de ahí, de fines de la década del 90 ya fue como una avalancha, empezamos a crecer en todas las variables que determinan el crecimiento hasta instalarse en lo que es hoy la raza más importante que tiene el Uruguay en ganado de carne y eso recorrió muchos caminos, necesitaríamos mucho tiempo un día podemos hacer un tema sobre la historia y el desarrollo y la evolución pero más allá de todo el camino si bien es cierto que el camino, como decía Tavares, es lo importante ver la realidad intensa, estupenda, fantástica que tiene la raza no solo en esto, sino esto es una parte que refleja todo lo positivo que le da al negocio la opción de criar a verdín angus frente a otras razas Justamente, en el final y muy breve, en una sola frase ¿Por qué aconsejarías a un ganadero que empieza o que quiere seguir en esto que incorpore angus a su producción? La ganadería es una actividad económica en sí mismo y más allá de la pasión y de todos los factores que determinan y que son importantes, no hay que descartar es una actividad económica entonces la ecuación es la que uno tiene que cuidar y la opción raza hay muchas otras cosas que determinan el éxito de una empresa agropecuaria ganadera pero la opción raza, sin lugar a dudas, no hay otra que ofrezca mejores perspectivas por lo tanto, no hay como errarle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!